¿Qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy martes estas son las noticias. Vladimir Putin, presidente de Rusia, viajará a Corea del Norte para estrechar lazos y aumentar la cooperación militar. Además, anuncian que para diciembre será la entrega del remozamiento del Parque Kukulcán, la Casa, la Cueva de los Leones. Además, el presidente de México, López Obrador, arremete contra la UNAM por opinar sobre las 20 reformas que promueve desde el Gobierno de la República. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Placer mayúsculo saludarles hoy martes 18 de junio. Vamos transitando en el día 170, faltan 196 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes de motivación. Vamos de lleno a la información metrológica. 45 municipios en Yucatán están en alerta por torrenciales lluvias debido a las bandas de nubosidad de este ciclón tropical que finalmente se dirige a Veracruz. Mantendrá el riesgo de descargas eléctricas, ráfagas fuertes de viento en el sur del Golfo de México y por la vaguada monzónica extendida sobre el sureste mexicano en el sur también de la península de Yucatán. También se prevé y se advierte de posibles trombas y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Quintana Roo y de Yucatán y de 1 a 3 metros en los litorales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Esta mañana se exhorta en general a la población a estar atentos de los avisos que se pueden emitir en las próximas horas por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir puntualmente las recomendaciones de protección civil. En el caso de Yucatán se ha decretado una alerta azul. Es una alerta de alejamiento. Ayer por la noche el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, hizo un llamado a través de sus redes sociales ante la presencia de este potencial ciclón número 1, el cual mantiene su rumbo al estado de Veracruz. Es decir, se aleja de la península. Sin embargo, es necesario emitir una alerta azul para el norte, noroeste y oeste del estado de Yucatán. Insisto, se aleja de la península, pero las bandas de innovación los mantendrán con lluvia. Vamos de lleno a la información local. En seis meses está concluido la nueva cueva de los Leones en Mérida. Se estima que el 15 de diciembre se está entregando y está programado así la entrega de esta remodelación integral del Parque Kukulcán. La obra en materia deportiva más importante en muchos años en Yucatán lleva hasta el último reporte 18.22% de avance de acuerdo a una supervisión o un recorrido que encabezó el día de ayer el gobernador del estado, Mauricio Vila, junto con mandos militares, cuyo personal tiene, por supuesto, a cargo esta obra o este remozamiento. Los trabajos comenzados el 11 de abril tienen para fecha de conclusión y entrega el 15 de diciembre, es decir, una duración de ocho meses con una inversión final de 586 millones de pesos, según lo presentado en estas mamparas colocadas en esta obra emblemática del deporte. Vale la pena destacar que el nuevo complejo deportivo Kukulcán pasará a tener un aforo de 12 mil 117 asientos, ahora a 15 mil en total, según se informó el día de ayer. Vamos ahora al territorio de la noticia nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reclamado a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México por entrometerse, por meterse al publicar un análisis técnico de las 20 reformas del titular del Ejecutivo Federal. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no está contento por esta opinión de la UNAM y criticó el modelo del Instituto Tecnológico Autónomo de México al aclarar que no tiene nada en contra de este instituto, pero es una educación para la defensa fundamental, dijo, de intereses personales y empresariales por legítimos que finalmente representen para México. Es así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de que expertos de la UNAM, quienes salieron, según dijo el presidente, con línea, a dar su opinión sobre este importante o polémico paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión para, obviamente, su posible aprobación. Dijo que son reformas de Estado que van a ir purificando la vida pública y esto es importante, según el presidente Obrador, porque a todos nos debería interesar que exista un auténtico Estado de Derecho, puntualizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora, damas y caballeros, al escenario de la noticia internacional de este martes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegará a Corea del Norte para una visita de 48 horas. Dos días. Se espera que Vladimir Putin se reúna con el líder norcoreano Kim Jong-un para hablar sobre una expansión de la cooperación militar, un tema, por supuesto, que pone en alerta a otros países. Los dos países están, de alguna forma, estrechando sus lazos ante distintas y crecientes confrontaciones con Washington. Vale la pena destacar que esta sería la primera visita de Vladimir Putin a Corea del Norte en 24 años, por lo que hay una creciente preocupación, un miedo internacional por un acuerdo armamentista. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy martes les puedo compartir para iniciar la jornada bien informados. Y el decreto del día de hoy. Dicen que solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras, así que no aceptes críticas de quien no sabe de tus duchas y tus dolores. Soy Antonio García y como siempre y como cada mañana, gracias por la enorme distinción de saludarles, leer cada uno de sus comentarios y sobre todo, mantenerles informados a través de estas redes sociales. Martes, excelente mañana. Buenos días. Adiós. 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 Gracias por ver el video.